Historia de la Candelaria. En la época de la colonia, el nombre Candelaria se usaba para nombrar a la zona alrededor de la Iglesia Candelaria de los Agustinos Recoletos, al lado del Museo Miguel Urrutia. Poco a poco, el nombre se fue expandiendo a los lugares cercanos a la iglesia. ¿De dónde viene el nombre de la Iglesia Amarilla? La palabra Candelaria viene de una virgen de origen español, específicamente en Tenerife. Y la palabra viene de la Candela o Luz Santa que guía por un buen camino. Durante sus primeros 50 años, la Candelaria, o más bien Bogotá, era un pequeño centro urbano con algunas iglesias y casas levantadas. Los ríos San Francisco y San Agustín, que vienen de las cordilleras orientales, terminaron por delimitar la Candelaria de otros barrios que fueron apareciendo. Y actualmente es una de las zonas turísticas más importantes de Bogotá, pues conserva sus casas coloniales, sus calles estrechas, empedradas y es hermoso.